Estamos al aire con Sena al Aire TV. En el Sena estamos comprometidos con la educación pertinente y de calidad para los colombianos, extranjeros y personas en condición de discapacidad, motivo por el que les brindamos múltiples posibilidades a quienes trabajan o tienen otras labores en el día que les impiden formarse de manera oportuna. En el programa de hoy les hablaremos de las formaciones en jornadas nocturna y madrugada con las que dispone la entidad para todos los interesados. Bienvenidos. Para profundizar más en este tema nos acompaña Jaime García Dimotoli, subdirector del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías del Sena de la Regional Distrito Capital. Un programa diferente de la gente y pa' la gente. Sena al aire referente para sus oyentes y televidentes. Sena, Sena, Sena al aire, Sena, Sena, Sena al aire. Un espacio para todos. Innovación, cultura y arte. Sena al aire, Sena al aire. Un espacio para todos. Un espacio para todos. Para hablar de empleo y de emprendimiento. Ya, este es el espacio, este es el momento. Ya, creo que es con la educación que mi país avanza. La voz del director nos llega desde el Putumayo con William James Rodríguez, director del Sena en esta regional, quien nos cuenta el impacto de la formación nocturna y madrugada en esta zona del país. Adelante. Un espacio para la opinión. La voz del director. Y ya tú sabes, escuchar es clave. El que sabe, sabe. Viene la voz del director. Sena al aire, Sena al aire. Desde la mágica Amazonía del Putumayo, ancestral y biodiversa, les envío un caluroso saludo para contarles cómo nuestra entidad ha impactado en temas de formación, en el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural de nuestra región, fortaleciendo los sectores productivos de la agricultura, la agroindustria, el turismo, los hidrocarburos, el transporte, el comercio, las ventas y los servicios, que han posicionado al Sena como un aliado estratégico de las entidades, las empresas y el sector productivo para cualificar y encontrar el mejor talento humano en la región, con quienes se han logrado muy buenas alianzas y excelentes resultados para la inserción laboral. Es así como se han desarrollado programas en áreas agropecuarias y tecnológicas, fortaleciendo el liderazgo profesional a estas empresas del sector. También en las áreas de la industria de la construcción, que han sido durante el último tiempo pilares fundamentales del desarrollo de los municipios. Un área importante que nos ha permitido destacarnos y en la que tenemos una alta demanda es en programas de administración y sistemas, apetecidas en todos los municipios, y que las empresas y entidades del orden nacional y local han abierto las brechas para que los aprendices realicen su etapa práctica y culminen su proceso formativo. Otra área importante y que ha volcado al Putumayo a darle una mirada estratégica ha sido el sector del turismo y de la gastronomía. Programas en los cuales el Sena es fuerte en técnicos y cursos, como pastelería, panadería, restaurante y bar, entre otros, complementando con programas ambientales y forestales para fortalecer a todo el sistema que hoy en día hace ver a la región como un atractivo turístico con un gran impacto internacional y, por supuesto, nacional. Nuestros aprendices también tienen grandes posibilidades de generar empresa, inculcándoles un gran espíritu emprendedor. Es así como a la fecha hemos logrado formar anualmente más de 58.000 personas en formación complementaria, 4.000 aprendices en formación técnica del programa Articulación con la Media para que los jóvenes salgan con doble titulación y aproximadamente hemos formado 8.000 técnicos y más de 1.300 personas como tecnólogos. Todo esto logrado con un gran equipo de trabajo que acompañamos permanentemente en los procesos hacia nuestras comunidades. Para decirle, no solo a Putumayo, sino a todo el país, que el SENA es la entidad más querida por los colombianos. Jaime García Dimotolis, administrador de empresas y especialista en gerencia estratégica y en ambientes virtuales de aprendizaje. Lleva 30 años en la entidad y ha sido promotor de alianzas de inclusión a poblaciones de discapacidad. Actualmente es el subdirector del Centro de Mercados, Logística y Tecnologías del SENA de la regional Distrito Capital, a quien le damos la bienvenida. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido al programa SENA al Aire TV. ¿Cómo está? Siéntate. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, con gusto. Jaime, cuéntanos sobre la formación del SENA en un horario nocturno y madrugada. ¿Con qué objetivo se hace? ¿Por qué en estos horarios? Bueno, la formación nocturna siempre se ha dado en el SENA y en otras instituciones. Pero la formación madrugada es una formación especial. Es una formación que inicia a las 10 de la noche y termina a las 6 de la madrugada del siguiente día. Esta jornada lo que pretende es principalmente que lleguen personas que están trabajando, que tienen otras actividades y en el día no lo pueden hacer. ¿Y digamos en la noche tienen, me imagino, un receso? ¿De cuánto tiempo? Sí. Las puertas están abiertas desde las 9 de la noche para ellos. Ellos llegan, refuerzan algo en cafetería, alistan sus cosas, ingresan a los ambientes de formación y a la 1 de la madrugada hay un pare donde ellos descansan, toman alimentos, algunos se relajan, hay colchonetas para que algunos descansen, puedan dormir y a la 1 y 30 inician su formación otra vez hasta las 6 de la madrugada. Y a las 6 de la madrugada se van a trabajar, a atender sus oficios. ¿Y qué programas de formación se encuentran en estos horarios y en qué niveles? Mire, hemos hecho unos estudios y vemos que los que mayor demanda han tenido son programas del área de servicios. Entonces ahí tenemos todos los programas de talento humano, tenemos programas de gestión de contabilidad y financiera, programas de nómina, tanto técnicos como tecnólogos. Hay programas de tecnología en gestión del talento humano y tecnología también en otros programas. Pues muy positivo, Jaime, porque como lo dijiste, hay personas que trabajan o tienen otras labores durante el día, pero quieren formarse. Entonces esta es la posibilidad que ellos tienen para poder entrar como aprendices al SENA y poder continuar un programa de formación y así puedan terminar sus estudios de una manera adecuada. Entonces me parece excelente lo que están haciendo. Jaime, vamos a ver una nota que nos envía nuestro equipo de comunicaciones desde alguna de las regionales de Colombia y ya continuamos. Desde Sucre nos llega la historia de un aprendiz que encontró en estas jornadas la oportunidad de formarse. Veamos su testimonio. Saludos compañeros en estudio y a todos los televidentes de SENA al aire TV. Me acompaña el doctor Marco Eugenio Gómez Ordosgoite, director del SENA Regional Sucre. Él nos va a contar cuáles son esas oportunidades de formación que tienen los sucreños para capacitarse aquí en el SENA en el horario nocturno. Saludos a todos. Todos hemos retomado la formación nocturna. Es así como hoy 200 aprendices se están aprovechando de los diferentes programas tanto técnico, tecnólogo y complementario. Quiero también manifestar que el 90% de estas personas trabajan en el día y hacen un gran esfuerzo, sacrificio para poder cualificarse y también tener la oportunidad con los diferentes convenios que tenemos nosotros con las universidades locales. Ellos pueden realizar su profesionalización. Y uno de estos 200 aprendices es Dubán Martínez. Él es un chico con muchas aspiraciones que trabaja en el día en una entidad pública de Cincelejo. Conozcamos su historia. Es un poquito complicado ya que laboro en la alcaldía de Cincelejo y prácticamente con la misma venirme porque las clases comienzan temprano y ya de allí irme para nuestro hogar. Yo vivo en el barrio Alto de Rosario. Lo hemos decidido tomar ya que queremos seguir adelante y superarnos y ser alguien en la vida. Yo estoy estudiando asistencia administrativa. Ya hice un curso en el Sena en el campo de auxiliar administrativo. Me ha ayudado para poder estar en donde estoy hoy. Yo terminé mi bachillerato, Dubán me convenció que estudiara en el Sena. Bueno, es un sacrificio porque yo lo espero a las seis. De ahí arrancamos para acá. Es un sacrificio que estamos haciendo para brindarle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Me encantan estos testimonios. Ahí vemos como personas en todas las regionales de Colombia tienen esta posibilidad de formarse cuando también están trabajando y de esta manera luego podrán encontrar un trabajo mejor que de pronto económicamente sea mejor para ellos. O sea, como de más a sus gustos. Jaime, cuéntanos cuánto tiempo duran estas clases, en qué modalidad las están dictando. Esto es virtual, también tienen presencial. ¿Qué programas tienen? Cuéntanos un poquito más. El programa es un programa normal como cualquier programa del centro o del Sena. Tiene la duración que tiene un programa técnico de su año y medio, tecnólogo de los dos años y medio. No se altera la programación. La cumplen tal cual. Lo que pasa es que esa jornada es una jornada especial. Por lo tanto, lo que se realizan son algunas actividades. Ellos no van los cinco días de la semana. Ellos van tres días a la semana y los otros días trabajan en una formación remota. No es virtual, es remota. Porque la formación está basada en unos procesos de aprendizaje que el chico los puede realizar en su casa o en su sitio de trabajo o en cualquier parte. Pero es tal cual la misma que una formación. Tienen el mismo título y tienen la misma intensidad. Excelente, Jaime. Ahora vamos a ver nuestra sección Emprende un viaje. Esta semana emprendemos un viaje en Caldas, tierra de café, nevados y montañas cargadas de productos agrícolas e historias de arrieros que fundaron cada uno de sus 27 municipios. Yo me encuentro en el departamento de Caldas y hoy emprendemos un viaje a un santuario de aves y de páramo a escasos 9 kilómetros de la capital del departamento Manizales. Acompáñanos en este pintoresco viaje. Para llegar a mi destino inicio un recorrido de 20 minutos aproximadamente por la vía que comunica Manizales con el emblemático volcán Nevado del Ruiz en plena cordillera central de los Andes, zona donde está Hacienda El Bosque, un lugar mágico en zona de páramo donde propios y extranjeros pueden enviar experiencias memorables alrededor de la fotografía y la observación de fauna y flora, en especial de aves, tal como lo describe Juan Martín Pérez Gómez. Desde hace más o menos tres años y medio, cuatro años, llegué un loco como yo, queriendo diversificar un poco y aprovechando todos los recursos naturales que tiene esta hacienda y creamos un producto turístico alrededor de la naturaleza. Y es aquí donde encontramos una oportunidad gigante. Además, Hacienda El Bosque presta el servicio de cabañas diseñadas para hacer sentir a sus visitantes como si estuvieran en una cápsula de cristal, permitiéndoles observar la vida del bosque. Iniciamos nosotros construyendo lo que es un sueño, lo que ustedes pueden ver en la parte de atrás, que es el restaurante, y nuestras cabañas. Mis primos, mis tíos, mis amigos, todos me ayudaron a crear esto. Sin embargo, en ese momento nosotros nos dimos cuenta de algo que yo soy un enamorado realmente y es del SENA. SENA Fondo Emprender para nosotros es el principal apalancamiento que podamos tener y yo estoy seguro que cuando condonemos el dinero no va a parar esto ahí, sino que vamos a seguir todavía trabajando aún más con SENA. Juan Martín, para seguir mejorando esta experiencia para sus clientes, llegó al SENA Caldas, donde encontró la asesoría de profesionales del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC, donde lo orientaron y postularon a una convocatoria de Fondo Emprender accediendo a más de 80 millones de pesos. Iniciamos nosotros la construcción por medio del apalancamiento del SENA, de las dos cabañas, y esperamos seguirlos ejecutando durante el resto del año 2022, para que más o menos a mediados de octubre finalicemos la construcción y podamos ya utilizarlas. Es así que este emprendedor con sello SENA viene marcando la diferencia y mostrando las bondades de un país biodiverso como lo es Colombia. Si ustedes tienen un sueño o tienen un emprendimiento o quieren tener una empresa y tienen una buena idea de negocio, crean en el SENA, crean en SENA Fondo Emprender, que es la mejor oportunidad para apalancarse. Hay muchas personas en Colombia que quieren conocer los programas que tiene el SENA, pero también tienen dudas acerca de cómo acceder a estos programas de formación, en qué regionales los están presentando y demás. Por eso ahora vamos a responder cuatro preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales SENA Comunica. Empecemos. Nuestra primera pregunta viene desde la regional Bolívar. Evelyn Pinto Hernández. Mi hermano estudió en el SENA y no pudo hacer las prácticas. Ya pasa más de un año y quiero saber si perdió todo o hay alguna posibilidad de recuperar su certificado como tecnólogo en control de calidad de alimentos. Hola Evelyn, tu hermano tiene dos años para poder terminar el proceso. Lo invitamos a que se acerque al centro de formación más cercano para poder brindarle toda la información. A propósito de la pregunta que hace Evelyn, vale la pena también agregar que el aprendiz tiene su formación ya hecha, pero le falta la fase de etapa productiva. Como no la tiene, también se puede acercar al centro y ahí lo orientan de cómo hacer un proyecto productivo y ese proyecto productivo es válida como etapa práctica. Gracias por tu aporte, Jaime. Y continuamos. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Apolinar José Polo Licona. Quisiera información acerca del programa de marinero. Apolinar, el programa técnico marinero que forma parte de la guardia se encuentra disponible de manera presencial y te permitirá desarrollar habilidades como contribuir a la vigilancia y el control de la guardia. Conoce más en www.senasofiaplus.edu.co y tienes que estar también pendiente de las próximas convocatorias de formación presencial que las puedes encontrar en la página que te acabo de decir. Nuestra siguiente pregunta nos la hace Manuel Martínez Tordesilla. ¿Qué documentos debe tener el extranjero para inscribirse en Sofía Plus? Hola Manuel, para el acceso a los servicios de formación que ofrece el SENA debes tener los siguientes documentos. PEP, Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos o el Permiso de Protección Temporal, que es el PPT. Y nuestra última pregunta nos la envía Willem González. ¿Para cuándo se abre el programa de gestión del talento humano? Nuestra próxima convocatoria virtual será el del 11 al 18 de octubre. Te invitamos a estar atento para que puedas consultarla en www.senasofiaplus.edu.co Estas son todas las preguntas que tenemos por hoy, pero recuerden que en nuestra próxima transmisión estaremos respondiendo cuatro preguntas más de su interés. Emprendedor Marcasena. Juntos hemos construido la historia de tu empresa y ahora con la línea Crecer, apoyamos el crecimiento y la sostenibilidad de tu negocio. Para postularte, ingresa a www.fondoemprender.com y ubica en el menú superior, Convocatorias, la opción Crecer. Entérate de los requisitos, beneficios, montos disponibles y los términos de referencia. Luego pulsa clic en Regístrate. Se abrirá una nueva página con información detallada e importante sobre las opciones disponibles. Lea, diligencia los datos que pide el sistema y selecciona la convocatoria de tu interés. Acepta la política de protección de datos y envía. Recibirás un código de registro único en el correo electrónico registrado. Cuando tengas tu código, podrás entrar las veces que sea necesario en la sección de postulación para diligenciar la información requerida y subir los documentos en PDF. No dejes espacios en blanco. Acepta la política de tratamiento de datos y recuerda guardar el progreso antes de salir. Cuando completes todo, pulsa clic en Enviar. ¡Y listo! Habrás terminado tu proceso de postulación. Recuerda utilizar el código para conocer el estado de tu solicitud. Con el Fondo Emprender es momento de crecer. ¿Tienes experiencia en floricultura, acuicultura, cosecha de frutas y hortalizas? Entonces, esta es tu oportunidad. Tenemos más de 800 cupos para certificar tus competencias en el sector agro en nueve ciudades de manera presencial. Para más información y conocer todos los requisitos, visita www.cena.edu.com Recuerda, tu experiencia vale y el CENA la certifica. Continuamos en CENA al Aire TV. Jaime, cuéntanos quiénes pueden acceder a la formación nocturna y de madrugada y qué requisitos ellos necesitan cumplir para poder entrar a estos programas de formación. Bueno, igual que cualquier programa, cualquiera persona puede acceder a estos programas, no importa la edad, no tiene que ser joven, puede tener una edad adulta o mayor, pero además de eso... Perdón, ¿y hay un límite de edad? No, no hay ningún límite de edad. Si la aguanta la trasnochada hasta las seis de la madrugada, lo puede hacer sin ningún problema. Sí, no hay problema. Pero una cosa interesante, a este programa lo que más accede es increíble, son mujeres. El mayor número son mujeres y muchas de ellas son madres cabeza de familia. En las mañanas lo usan atendiendo a sus hijos y en la noche lo dejan con la abuelita y ellos vienen a estudiar, ellas vienen a estudiar. Eso es bien interesante. Entonces, no hay ningún límite de edad, no hay ningún límite. Lo único es que tiene que cumplir las características o lo que exige el perfil de ingreso del programa. Que si es técnico puede hacerlo con noveno grado, pero si es tecnólogo debe tener su once grado aprobado. Qué bueno, Jaime. Ahorita que decías lo del tema de la edad, me imaginé que podía entrar una persona desde cualquier edad, o sea, iniciar, desde una persona muy joven, pero pensé que tal vez tenía algún límite de edad, pero no. O sea, puede ser personas de 60 años, de 70 años. Sí, por supuesto. Quien quiera serlo. Y sí los hay, y sí los hay. No, me imagino. De hecho, hace poco veía que en el Sena hay un programa de contratos de aprendizaje en el que hay personas de 60, 65 años, 68, que estaban iniciando apenas su etapa productiva en las empresas. Entonces, uno dice, guau, de verdad son personas súper echadas para adelante, por decirlo de alguna manera, porque no importa la edad, para ellos no hay límites. O sea, así sea, como dicen por ahí, o sea, nunca es tarde para nada. Uno siempre puede empezar y iniciar su formación y crecer. Jaime, te invito a ti y a todos los televidentes a ver nuestra sección Hecho en el Sena. Veamos con qué nos sorprende hoy. Somos la institución experta en formar lo mejor del talento colombiano. Se siente bien decir que tú y decir que yo somos Hecho en el Sena. Nuestra compañera Karen Camacho, periodista de la Dirección General, nos trae en esta oportunidad la sección Hecho en el Sena. Hola, ¿qué tal amigos de Sena al Aire Televisión? Los saludo desde la vereda La Florencia, ubicada a 5 kilómetros de Biotaco, en Dinamarca y me acompaña Diana Jiménez, ella es dinamizadora de Sena Emprende Rural. Hola Diana. ¿Cómo estás? Muy bien, cuéntenos qué es Sena Emprende Rural. Bueno, Sena Emprende Rural es un proceso formativo que tiene el Sena para mejorar las capacidades técnicas del hombre del campo y que podamos frenar la migración hacia las ciudades y mejorar sus ingresos. Y además generar emprendimientos, ¿qué formaciones se han realizado acá en esta vereda? Bueno, en esta vereda hemos realizado formaciones del área pecuaria como es en la piscícola, como es también en el tema de producción de aves, también de producción de cerdos y todo lo que tiene que ver con procesamiento de frutas y hortalizas y el área terciaria que es en todo ese sector que es turismo. Y con esos conocimientos se fortaleció la finca Villa Falia, un emprendimiento hecho en el Sena. Bueno, en la finca Villa Falia las personas pueden venir a tener un contacto directo con la naturaleza en el cual hay senderismo guiado, tenemos la pesca deportiva, hay cabalgatas, hay hospedaje, hay restaurante, tenemos otras actividades como es el avistamiento de aves y visualización en telescopio. Ya nació de raíz del programa SER, Sena Emprende Rural, ese programa nos abre ideas y nuevas alternativas de negocio. En la parte de turismo mi esposa aprendió cómo asesorar al turista en cuanto a la parte rural, le da conocimientos en cuanto a la fauna que cuenta la región y en la parte de acuicultura nosotros aprendí yo a solucionar problemas en nuestros lagos. Los invito a venir a Villa Falien ubicada en Biotaco en Dinamarca en la vereda Florencia. Para finalizar subdirector Jaime cuéntenos por dónde pueden inscribirse las personas interesadas a través de qué plataforma o a qué centro se deben acercar desde qué momento lo pueden hacer y también cuál es la invitación que usted les daría para que estas personas que están trabajando haciendo otras labores pues encuentran en escena esa entidad aliada para que puedan formarse de noche y madrugada. Esta es una formación regular por lo tanto la encuentran en el portal Sofía Plus ahí pueden inscribirse mirar el listado de programas que se están ofertando jornada nocturna o jornada madrugada ellos cada uno están identificados ingresan al portal las fechas pues son cada trimestre hay oportunidad pero si se acerca un centro de formación en el centro de formación los pueden orientar más fácilmente sobre el tema entonces pues yo invito a los jóvenes a los trabajadores a las madres cabeza de familia a toda la población que hoy quiere y necesita mejorar su proyecto de vida inscribirse en e ingresar al SENA claro que sí esto es una gran invitación para todos los colombianos ya saben que no hay límite de edad ni nada muchas gracias Jaime por habernos acompañado y brindarnos esta información tan interesante muchas gracias las formaciones complementarias y tituladas en jornadas nocturna y madrugada han beneficiado a más de 100 mil personas al año en el 2021 93 centros de formación brindaron este servicio el SENA sigue comprometido en llegar con calidad y pertinencia a todos los que sueñan con estudiar hasta aquí SENA al Aire TV pero antes de finalizar me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter donde nos van a encontrar como SENA Comunica también están súper invitados a que sintonicen nuestro programa de radio este se llama SENA al Aire Radio y se transmite todos los miércoles a las 2 y 30 de la tarde por Radio Nacional de Colombia feliz fin de semana para todos SENA al Aire referente a sus oyentes y televidentes SENA, SENA SENA al Aire SENA, SENA SENA al Aire un espacio para todos innovación, cultura y arte SENA al Aire SENA al Aire un espacio para todos para hablar de empleo y de emprendimiento este es el espacio este es el momento creo que es con la educación que mi país avanza SENA al Aire